A ver, tú y yo que somos papás, el clásico, es que seguramente quieres más a mi hermano. Oh, quiero el juguete de mi hermano, me gusta más que el mío. ¿Cómo sufrimos los papás con los hijos celosos? ¿Será normal o no será normal? Esta mañana estamos con Belisario Morales, él es psicólogo especializado en niños. Bienvenido, Belisario. Hola, Belisario. Vamos a hablar de un tema muy importante, celo entre hermanos. Primero, ¿qué son los celos? Bueno, los celos se caracterizan principalmente por el miedo. ¿El miedo a qué? El miedo a perder la exclusividad del ser amado. Es decir, yo quiero ser el único para esa persona que me ama, que me cuida, y de repente entra un tercero y ahí me entra principalmente esa sensación de este me va a quitar algo que creo que me pertenece y que tengo el derecho sobre esto. Bueno, que en general creo que así sentimos los celos en todas las etapas de nuestras vidas, pero ¿los celos entre hermanos son normales? ¿Esta sensación de que puedes perder algo, que puedes perder el cariño de alguien en los hermanos? ¿Es normal? Es normal y casi tiene un carácter universal. Ana Serrano decía algo muy ilustrativo. Ella decía, imagínate que llega tu esposo y que te dice, oye, me gustas tanto, me la paso bien contigo, te quiero tanto que voy a traer otra como tú. Entonces, de repente... Lo matas. Exacto. Y uno dice, pero ¿por qué si estamos bien así? ¿Por qué me vas a traer a otro con el que voy a compartir mis juguetes, espacio, tiempo, tu amor y tu cariño? Tranquilo. Exacto. Exacto. Estuvo fuerte eso. Oye, yo por ejemplo, que sí soy de una familia con tres, somos tres hermanas, de chiquita, pues la que hablaba el idioma con mi papá era yo. Éramos musicales los dos y los dos todo el tiempo estábamos hablando de música y de pronto la hermana, una de ellas, ¿por qué ella sí? ¿Por qué con Lisette sí y yo no? Porque... Y a mí, como hija, me daba hasta culpa. El sentir la culpa porque un hermano cela al otro hermano y se siente. Es muy fuerte. Eso es muy fuerte. Bueno, los celos, todo el mundo decimos, es que estoy celoso. Sobrepesar es algo que se esconde porque da como pena y culpa sentir celos. ¿Pero qué te despiertan los celos? Eso es muy importante, que tu niño lo aprenda a identificar. Los celos te pueden despertar, sobre todo envidia. ¿Qué tiene ella que papá la prefiere? Y la envidia es un sentimiento que casi siempre te lleva a destruir. Es decir, te quiero destruir a ti porque tú tienes algo que papá está prefiriendo. Entonces, aquí un consejo para los padres sería, está bien que tengas un preferido, está bien que tengas un favorito, pero que no sea evidente, que tu hijo no lo sienta, que hay preferencia. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Darles tiempo por separado. Lo que dices se me hace muy importante porque siempre he dicho que no está mal sentir, está mal lo que hacemos con los sentimientos. Con los sentimientos, claro. Está bien sentir celos, pero de ahí a que le metas el pie a tu hermano está fatal. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta que son celos normales o naturales o que son unos celos ya enfermitos y tenemos que ir con un especialista como tú? Los celos son normales, digamos, por decirlo así, si no rebasan una línea. Digamos, hay celos patológicos. ¿Cómo lo puedes ver con la intensidad y la frecuencia? Si tu hijo, a través de esta manifestación, los celos que te hacen rabietas, enojar. Pero si este enojo lo está llevando a destruir, a golpear, a sangrar el otro, a lastimarlo, a herirlo, ahí para empezar, si tienes que intervenir, separar esas peleas que ya se subieron de nivel y después volverlos a encontrar. O sea, nada más intervienes, si sube la intensidad, si sube la frecuencia, si sube la violencia, ahí te metes sin intervenir para que ellos dos se arreglen y después los vuelves a encontrar. A veces es guiarlos, no es pararlos, ¿no? Es guiarlos porque tienen que encontrar ellos soluciones, ¿no? Porque ahorita son celos en la casa, pero después van a ser muchos sentimientos. Nada peor que con los papás nos digan. Estamos enojados los hermanos, estamos peleando y digan, a ver, acérquense y dése un beso y abracen, y díganse que se quieren mucho. Arreglen. Ellos se tienen que arreglar para evitar que en el futuro tengan esta rivalidad entre hermanos y hay hermanos que se llevan terrible. El niño nace con una dependencia total donde mamá lo cobija, lo cuida, porque no está cerrado ese niño. Entonces depende de alguien totalmente. Cuando este alguien empieza a abrirse el mundo para otros, el niño dice, esta mamá ya me está dejando de cuidar y empieza a celar a la mamá, al papá, a los hermanos, ahí hay que tener cuidado. Pues a poner muchísima atención. Entonces, como papás ya lo saben, cualquier cosa hay que ir con un especialista para que la familia fluya de una manera maravillosa. Belisario, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos pronto.